En al menos nueve actividades trabaja el Consejo Nacional de Vialidad de Naruta Nacional 2, Interamericana Sur, entre Pérez, Celedón y Cartago. Las labores en el conocido Cerro de la Muerte buscan mejorar las condiciones de transitabilidad por este importante tramo de la vía. Este fin de semana se terminarán algunos trabajos de demarcación. Según detallaron en el Consejo, comenzando desde Cartago, se trabaja en cunetas, taludes en cambio de alcantarillas, descuaje de árboles y bacheos a profundidad. También se trabaja en un muro en el sector de la Cangreja. De igual forma, este fin de semana finalizará la demarcación en una de las secciones, en las que se invirtieron 7 millones de colones, tomando en cuenta también un bacheo. Asimismo, se destinan 45 millones de colones en labores de construcción de cunetas y bordillos en concreto en los sitios en los que se construyeron carriles de ascenso. Esas obras terminarían a finales de febrero. En el sector de la Cangreja se trabaja en la construcción precisamente de un muro. Finalmente, también para inicios de febrero, se espera concluir con la limpieza y la conformación que se ejecuta en diferentes tramos de la ruta, con una inversión de 25 millones de colones. Todas las labores se ejecutan mediante los contratos de conservación de vías y puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.